Los primeros libros que hice, por ejemplo, de Sacky, de Chesterton, de Wells, son todas novelas que transcurran en Londres, y son todas, los tres primeros libros que hice, son en realidad todas versiones curiosas de Londres, alguna futurista, otra distópica, otra, una ucronía, es decir, un Londres ficticio pero contemporáneo, y tenían por ahí algún hilo conductor por ese lado, y después seguí con autores. Entonces, siempre son, no deja de ser todo un proyecto bastante egocéntrico, que son obras que me gustan a mí, y autores que me gustan a mí, y libros que yo quería leer y no encontraba, o sea que eso es lo que estoy tratando de generar. Una de las características que, como valor particular que les quise dar a los libros, es la ilustración, como aprovechar el formato físico del libro, no solo para que esté la obra, sino para poder aportar algo más y agregarle el valor artístico de las ilustraciones, para cada libro hasta ahora de los que he editado encontré ilustradores distintos, no sé, me puse ese propósito, y en algunos casos gente cercana y conocida, y en otros casos a la distancia empezando a contactar, y bueno, felizmente en las redes aparecen muchas cosas, aparecen porfolios, aparecen ilustraciones, y gente que muestra su arte, y así llegamos. Me pareció súper interesante, porque nunca había ilustrado un libro de estas características, inédito, y un libro, bueno, de género, un libro de terror, de suspenso, así que me parecía una excelente oportunidad. Así que, bueno, primero empecé a leer el material traducido, y empecé a pensar ideas para representar el clima de determinadas escenas del libro. Así que, bueno, eso fue. ¿Decidieron de común acuerdo presentarlo acá, en Trenklauken? Sí, 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 fue una idea que surgió bastante espontánea, así... Y bueno, pero, qué sé yo, surgió así, porque hasta ahora no había habido ninguna presentación de los libros de esta colección, así que me parecía pertinente ya que se tienen que empezar a dar a conocer un poco más, y bueno, y arrancamos por acá.